Hola que tal chicos bienvenidos a este nuevo video y esta vez de Maxilandia y bueno para hoy nos esperan varias cositas entre esas dar los últimos pasos de la isla del bosque oscuro pero antes de empezar aunque tecnicamente ya lo hicimos quería agradecer porque el capitulo de ayer llego a mas de 400 likes en un dia y bueno bro no se yo que les esta pasando pero muchas gracias de corazon por el apoyo que me estan brindando tambien queria enviar un saludo a Luis Carlos Torres y a Roxana Bachuer que me dejaron unos buenos comentarios y pidieron que los saludara entonces un saludo para ustedes si deseas tambien que te envie un saludo solo me debes dejar un buen comentario y bueno dicho esto como les contaba nos esperan varias cositas como tambien tenemos por ahi una guerra de alianza que me di cuenta no he jugado batallas pero si entre y me di cuenta que vamos ganando y que el equipo que tenemos de rival no esta tan fuerte entonces podriamos aprovechar y hacer tambien esa batalla juntos vengan por aca y les muestro he avanzado un poco en nuestro poderoso reto que de verdad se nos ha complicado chicos pero les cuento que he estado muy activo y anoche bueno dure casi hasta muy tarde reuniendo y miren esto la tengo muy cerca bro yo diria que nos la vamos a llevar a gilitre y bueno ya vayan preparando un nombre porque aun asi me quedan 19 horas y estamos ahi a tope estamos ready estamos activos y bueno espero poder conseguirla ah por otro lado les cuento que porque tengo gemas las gemas las gemas que tengo eh me las gane en el reto de de recolectar comida recolectar oro perdon en el que estabamos tambien ganandonos los pergaminos y bueno ahi pude ganarme eh me gane todo el reto la verdad que no estuvo muy complicado aca en maxilandia estuvo mas complicado en en la cuenta grande no pude sino llegar solo hasta el pergamino pero aca pues no se me complicó mucho y me lo logre llevar fueron 15 gemas si no estoy mal o 25 bueno es que no me acuerdo bien bros no recuerdo bien pero ahi esta por eso luego tambien reclamé 3 gemas en en unos objetivos que tenia y bueno ahi mire otros videos en el monster good y ahi he reunido esas 35 y yo creo que las voy a llegar a utilizar de pronto para llevarnos al legendario gilitre porque de verdad que ahorita empieza a complicarse mas bajarlo osea no se yo hasta cuando lo pueda lograr bajar pero en ultimas me gastaria la gema bro porque he luchado mucho para ganarnos ese legendario tambien estuve comprando una isla hice espacio y puse una nueva habita porque bueno no tenemos donde colocarlos vengan y les muestro por aca venga max que nos has dicho muchas cosas pero no has mostrado miren les muestro vengo por aca esta es la nueva isla que compre y aca tengo la el habita legendaria que les cuento para poner tambien al poderoso mega osteon que ahi ya lo tenemos bros pero no podemos miren que hermosura y nos salio con 3 espacios de runas ya tiene nombre ya esta bautizado pero todavia es un secreto hasta no eclosionarlo y bueno recogemos oro por aca para avanzar un poco en la isla pam 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 a ver ojala nos den los items necesitamos los items social point por favor como lo hemos luchado y bueno dejenme un comentario como van ustedes como van en la isla si han logrado avanzar en los otros capitulos si he visto que algunos me dijeron que hasta ya la habian terminado y wow de verdad felicitarlo porque pues en la cuenta grande acabo de subir un video de como voy ya al final y wow luchando tambien para ganarme el poderoso este que es el nuevo legendario natura el nuevo y bueno tratando de llevármelo bros vale que ahi nos dieron un item de de oro vamos a alimentar por aqui quien tenemos por alimentar a ver a ver a ver puede ser este amiguito no esta a nivel 14 no de verdad que ya he alimentado bastante y bueno chicos ya nos vamos entonces a hacer la batalla de la guerra de alianza venga que estoy consiguiendo oye pero no hay ninguno bueno bueno ahi esta tenemos este a nivel 10 perfecto vamos a alimentarlo vamos 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 que si que si que si ahi esta nos dieron 2 si no estoy mal nos dieron 2 bros si no estoy mal nos dieron 2 y por ese lado genial vamos a ver ojalas haberla bajado bastante y como les digo es que ya al final se empieza a complicar bueno bueno 70 no es que esto ya esto es un hecho bros esto esta mas que hecho tambien me di cuenta por otro lado me fijé que ya nos colocaron por aca la mazmorra del pergamino que nos faltaba bueno bueno los que vieron el capitulo de ayer sabran que estabamos muy asustados por el ultimo pergamino pues bueno no se si subiré hoy otro video consiguiendo a a llamada porque ya al al conseguir este pergamino lo desbloqueamos de pronto lo haga de pronto de pronto si bros con la cuenta grande y bueno reunimos por aca lo ultimo que tenemos vale vale y nos vamos entonces y bueno otra cosa que tenemos muy cerca y es que en la tienda ya tengo aca unas buenas moneditas y entonces si nos ganamos unas 2 guerras mas miren hay legendarios wow miren legendarios a 950 monedas osea que wow de verdad estamos muy cerca de llevarnos otro legendario vaya que vamos avanzando bastante aca en maxilandia y bueno entramos a la guerra de alianza a ver como nos va tenemos buen equipo no esta tan dificil el contrincante y pues que diria yo vamos ganando faltan como los ultimos ataques entre esos estan los de nosotros o bueno los mio y otra cosa que casi se me pasa y es he visto bastantes solicitudes en la cuenta de maxilandia donde han querido involucrarse pero no he podido aceptarlos porque pues hay algunos que estan muy activos y no quiero sacarlos bros y estoy esperando pues los que no esten tan activos hay que me den la oportunidad de los sacarlos e involucrar nuevos y bueno aqui estamos como les cuento quedan 6 horas vamos ganando y bueno nos quitaron por aca estas batallas vamos a ver cual podemos hacer que nos la llevemos por aca nivel 50 wow nivel 70 70 por aca oye oye bueno 60 con runa bueno bueno las mas bajitas yo creeria que vamos a darle a esta bros para asegurar las 3 vamos a ver si nos si a con quien peleamos primero vamos a ver creo que aquaman puede ir si puede ir o no se si es solo epicos no solo epicos bueno bueno esto se nos va a complicar si es solo epicos a ver por este lado nada y por este lado oye o dormilón si mejor dormilón por este lado ya aqui toco bueno vamos a ver y aun asi miren esta complicada bros esta de verdad que esta complicada porque son nivel 50 lo lograremos vamos a ver no lo sabremos vamos a ver hay que intentarlo ojo uy cuidado casi se llevan a dormilón no te lo puedo creer ojo con eso uy fallaron buena buena que esta la suerte de nuestro lado hoy bueno muñetazo evolución de vida bueno bueno a ver por aca uno que se cure escudo bueno un escudo de 30 oye pero atacó si atacó vale 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 ahí vamos bueno aun estas dormilón wow pesadillas vamos con pesadillas por aca grupal perfecto bueno se nos complica no y ya aqui no tiene quemadura grupal a ver ya aqui no tiene pero podemos aturdir aca bueno bueno ahi estamos perfecto y bueno vale ojo que se llevan ay 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 chicos esto ya se pone esto ya se pone color hormiga a ver como le damos pero lo tenemos que solucionar y es que no me imaginé que se nos iba a complicar asi nos llevamos aca vale 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 nos llevamos por este lado bueno bueno cuidado aun asi aun asi aqui un milagro nos salva aca un milagro nos puede salvar cuidado que paso aca un milagrito papus saben que por este lado ya no podemos noquear pero por este lado si homeyaki como fallaste esa cuidado que aqui estamos activos se llevan no 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 se llevan ese era chocolate si ese era chocolate se lo llevaron papus y nos quedo ya aqui le hacen el especial y no esto esta es que apague y vamonos no 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 te lo puedo creer pero no pasa nada a veces suele suceder y es que no me imaginé que iba a estar tan pesada o sea pensé que iba a poder llevarme la bros y es de las que están mas sencillas porque eran las ultimas no te lo puedo creer maxi no te lo puedo creer aun no tenemos equipo en maxilandia de epicos poderosos y no se porque los dejaron involucrar legendarios luz epicos es luz fuego y epicos ah ya entiendo ah y no tenemos legendario fuego todavía ni luz no 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 mejor dicho que hacemos acá miren esta batalla miren esta no no te lo creo esta batalla porque esta mas porque esta en un nivel mas mas adelante no te lo puedo creer bros vamos a alimentar acá rápidamente porque esa si no la llevamos porque no la llevamos venga por acá amigo un mini escudo grupal vale buena vamos a ver que otro que otro ataque nos puede servir acá eh aturdir vale vale ponemos por acá este perfecto vamos a alimentarlo lo que mas podamos creo que lo puedo llevar al 40 si hasta el nivel 40 vamos a gastarnos una comidita por acá pero aseguraríamos esa batalla que de verdad que la necesitamos asegurar para ayudar el equipo vamos vamos antes que nos la quiten ahí estamos otro grupal de escudo bueno no se mini escudo no mejor este que dice escudo el otro era mini escudo papus bueno chicos estamos estamos voy lo mas rapido que puedo venga por acá ponemos ponemos este bueno cambiamos por este perfecto listo por este lado vamos muy bien vamos por acá perfecto y por acá bueno si acá tenemos para escoger llevémonos a prototiperion bueno ahí estamos vale esta no la llevamos porque no la llevamos ya sería impresionante perder esta batalla no lo creo bros esto ya está más que hecho llevamos el primero por acá bueno bueno esto no sirve porque el equipo de verdad que necesitamos subir un poquito de monedas y quería ayudarlo o sea es el colmo que haya perdido la otra la verdad que si y nos vamos por este lado perfecto nos llevamos el último ahí estamos y bueno un éxito la batalla ahí estamos bien por este ladito a ver quiero ver estoy muy ansioso por ver cuántas monedas tenemos y si hay otra oportunidad tenemos 151 y vamos a ver otra oportunidad tendremos buscamos con calma bueno estos ya están a nivel 100 105 no no me vengas con cuentos ahí por aquí no de verdad que fue un milagro habernos encontrado esa batalla bueno era la única que había pero la logramos hacer y vale pues que genial por ese lado porque pude ayudar un poco a pesar de que la cuenta no es que esté muy buena pero lo pudimos hacer y pues nada espero me dejen el nombre porque ya me queda quedar muy activo hoy para llevárnoslo y espero tener la lista para el próximo capítulo obviamente toca esperar mientras se eclosiona pero espero esté en la familia abrimos espacio por acá porque se viene el gilitre y pues nada espero les haya gustado el video del día de hoy recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video chao chao i'll never forget this day i'll never forget 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 ¡Gracias!